La Contraloría Cogea La Contraloría General de la República comenzó un proceso de investigación en 2013 contra los contratistas de los terraplenes 8 y 10. Quien gerenciaba el pretendido logro de los manizalitas era en ese momento y por casi cuatro años Luis Felipe Mejía. Sin embargo, revisando papeles de los ires y venires que ha tenido ese proceso, que se falló por segunda vez la semana pasada, da la curiosa situación que el señor Mejía no fue juzgado, pero sí se desempeña desde comienzos del 2020 como Contralor Delegado de Infraestructura, cargo en el cual fue ratificado por el Contralor Rodríguez. No tengo lupa para entender cómo lo sacaron del proceso de responsabilidad fiscal, pero con sólo recordar que él era el gerente de entonces y lo fue por cuatro años y que ahora ocupa tan importante cargo, El Contralor, en vez de ganarse unos aplausos tímidos de quienes hemos criticado ese embeleco, debería haber declarado nulo el proceso, alegando no sólo esa contraevidencia y la flagrante injusticia, sino también porque el tratamiento y juzgamiento al socio minoritario del consorcio, 4%, huele maluco por encima de la solidaridad legal que se esgrime en el fallo. No entiendo por cuál sabiduría los subalternos del Contralor, los doctores García Estrada, Jojoa Santa Cruz y Guevara Vargas, no vieron esos exabruptos tan evidentes a la hora del fallo. Los demás colombianos, a quienes nos interesa que por fin se pare el chorro hemorrágico que no ha dejado saciados nunca a los oligarcas pobres de Manizales, no podemos aceptar que, ante tanta evidencia, la Contraloría cojeara y no se hubiera anulitado ese proceso para ser uno de verdad. En esta oportunidad, sobre el libro Marquetalia, del médico Antonio María Flores. Pocos colombianos saben que, además de la mítica Marquetalia de Tirofijo, existe en el departamento de Caldas un municipio llamado igualmente Marquetalia, y que escribiendo de su vida y sus paisajes, o revirtiendo sus añoranzas con el mundanal ruido de los poetas ibéricos, existe un escritor, hibridado en Extremadura, que hace buenos versos y asombra con sus narraciones. Antonio María Flores, médico de la Universidad de Caldas, especializado en medicina deportiva y drogodependencia en Sao Paulo y Madrid, saca tiempo de su quehacer diario en un pueblo español para rendir literariamente homenaje a Marquetalia. Dotado de una habilidad retratística, indudablemente heredada de su abuelo materno, el famoso pintor español Trajano de la década del 30 antes de la guerra, el médico Flores acaba de publicar un libro donde reúne poemas de distintas etapas de su... Yo le he leído desde cuando era estudiante de medicina en Manizales y medido sus altibajos como narrador del exilio o en su prosa didáctica, pero no conocía su faceta poética y me ha asombrado la fuerza de su verbo, la totalitaria concreción de sus ideas para que no se salgan del verso, ni vayan tampoco a atropellar la métrica sonora pero impalpable en que están construidos sus poemas. Desde los potreros de Marquetalia, donde los niños juguetean, hasta el miedo de los muertos de la cruel violencia del oriente de Caldas, que chorrea sangre y cruces en Marquetalia, o los momentos rumiantes del médico que exprime impresiones citadinas europeas sin dejar de ser el campesino que se montó en bus para salir de su terruño e irse a vivir aprendiendo por el mundo que en su poesía tiene sabor y gracia hasta hacerse inolvidable al lector. Y cuando ya se cree que todo termina y que la superficialidad del momento puede hacer olvidar la compenetración del galeno, nos revienta en la cara con poemas breves, muy bien joteados, como aquel que dice, abro comillas, asómbrate de todo el tiempo que nos falta para ser eternos. Cierro comillas. Muchas gracias.